Bienvenidos, de nueva cuenta nos adentramos a Grecia, en este video hablaremos sobre la diosa Artemisa. Artemisa es conocida por ser la diosa de la casa, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas, y además se le atribuye el poder de traer y aliviar las enfermedades de las mujeres, también es conocida por representar a la luna. Artemisa es la hermana melliza de Apolo y ambos son hijos de Zeus y Leto, junto con Egeria. Una naya de que era parte de su séquito de comadronas, y Virvio, el dios de los bosques, forman una trinidad. Los símbolos de Artemisa incluyen el arco y las flechas de plata, el perro de casa, el ciervo y la luna. Su carro, hecho de oro, es tirado por cuatro ciervos de cornamenta dorada y sus bridas también son de oro. Así que comencemos. Primero hablemos sobre su nacimiento, el mito nos habla que era, la esposa de Zeus. Zeus descubrió que Leto estaba embarazada de Zeus y tomó medidas para evitar que diera a luz en tierra firme. Prohibió que Leto diera a luz en cualquier continente o isla del mar. Y restringió a Ilitía para que no pudiera ayudarla en el parto, para empeorar las cosas. Envió a la temible serpiente Pitón para que atacara a Leto durante el parto y la matara. Sin embargo, Zeus intervino y envió al viento Bóreas para que recogiera a Leto y la llevara junto a Poseidón. Poseidón llevó a Leto a una isla recién creada llamada Ortigia, que no era ni un continente ni una isla real. Allí, los dioses presentes en el nacimiento en Delos enviaron a Iris para que trajera a Ilitía. En cuanto la diosa llegó a la isla, Leto dio a luz a Artemisa, quien ayudó a Apolo a nacer, más tarde. La isla de Ortigia fue llamada Delos y Zeus la aseguró al fondo del océano, recién nacidos. Apolo y Artemisa que ya tenían grandes habilidades de cazadores. Mataron al apitón que se disponía a atacarlos. Durante su infancia Artemisa buscaba consuelo en los brazos de Zeus después de haber sido azotada por Hera. En una ocasión, Artemisa le pidió a Zeus que le concediera nueve deseos. Ella quería permanecer siempre virgen, tener muchos epítetos que la diferencien de su hermano Apolo, un arco y flechas para cazar, una túnica hasta las rodillas para facilitar la caza, 60 océanides para formar su coro, 20 amniciades para cuidar de sus canes y su arco, que ninguna ciudad fuese dedicada a ella. Gobernar sobre las montañas y tener el poder de ayudar a las mujeres en el parto. Zeus decidió ayudar a Artemisa enviándola a obtener su arco y flechas en la isla de Lipara, donde trabajaban hefestos y los cíclopes, a pesar de que las ninfas que la acompañaban tenían miedo. Luego, Artemisa se acercó valientemente a los herreros y les pidió sus armas. Luego, Artemisa visitó a Pan en Menalla, quien le regaló siete perras y seis perros. Después de eso, capturó seis ciervos de cornamenta plateada para tirar de su carro y comenzó a practicar con su arco, disparando primero a los árboles y después a las bestias salvajes. Artemisa demostró que era una diosa muy valiente y fuerte que sabía lo que quería y luchaba por conseguirlo. Ahora que conocimos parte de la historia de la diosa Artemisa, es tiempo de conocer sus mitos donde está involucrada, pero antes no olvides dejar tu like y comentario, y por supuesto suscribirte. El primer mito es el que involucra a Mera y Tejertes. Nos dice que mientras Apolo y Artemisa recorrían el país en busca de aquellos que habían rechazado a su madre Leto, llegaron a Tejea, allí, Apolo tuvo una conversación privada con Ezeclus, pero Leimon, hermano de Ezeclus, sospechó que la conversación implicaba un cargo contra él y mató a su hermano, como consecuencia de este crimen. Artemisa mató a Leimon, Tejea, Tecimera, los padres de los hermanos y reyes de Arcadia. Se sacrificaron para aplacar la ira de los dioses, pero la hambruna cayó sobre la tierra de todas formas. El oráculo de Delfos ordenó que se establecieran ritos en honor a Ezeclus, y desde entonces se han llevado a cabo durante el festival de Apolo a Gieus, como parte del ritual. Una sacerdotisa de Artemisa persigue a un hombre, imitando la búsqueda de Leimon por parte de Artemisa. Ahora pasemos con otro de los mitos donde Artemisa es la protagonista. Es acerca del mito de Acteón y Cipretes, nos dice que, en una ocasión, Artemisa se encontraba bañándose en el bosque en compañía de su coro de ninfas. Cuando el príncipe y cazador Tebano Acteón pasó por allí y accidentalmente la vio desnuda. Las ninfas se dieron cuenta y corrieron a ocultar a Artemisa, pero ella estaba tan molesta por haber sido esquiada que salpicó agua al rostro de Acteón, transformándolo en un ciervo y provocando que sus propios abuesos lo atacaran. Sin saberlo, los abuesos destrozaron a su propio dueño. Desafortunadamente, Acteón no fue el único que vio a la diosa mientras se bañaba. Cipretes, un pastor cretense, intentó violar a Artemisa, pero la diosa lo transformó en una muchacha como castigo. El siguiente es el mito de Orión, después de abandonar a Eos. Orión se convirtió en un compañero de casa de Artemisa. Sin embargo, Apolo estaba celoso porque su hermana ya no le prestaba atención, y también creía que Orión abandonaría a su hermana como lo hizo con Eos, para vengarse de Orión. Apolo tramó un plan para que muriera, le explicó a Gea, la diosa de la tierra, la vanidad del cazador y ésta envió un escorpión para que lo atacara. Orión trató de escapar nadando hacia la isla de Delos, donde esperaba que Eos lo protegiera. Apolo desafió entonces a Artemisa a disparar sus flechas contra lo que se alejaba nadando, acusando a Orión de haber seducido a Opis, una de las doncellas de Artemisa. Artemisa, creyendo las acusaciones de su hermano, disparó sus flechas y mató a Orión. Después de darse cuenta de su error, Artemisa colocó el cuerpo sin vida de Orión entre las estrellas como la constelación homónima, y así, Orión sigue siendo una de las constelaciones más reconocidas en el cielo nocturno. Artemisa participó en muchos mitos y aquí te los contaré en resumen, uno de ellos es el de los Alohadas. Quienes intentaron asaltar el Olimpo apilando el monte Osa sobre la península Pelión, aunque no lograron asaltar la morada de los dioses, raptaron a Ares y lo encadenaron en una vasija de bronce durante trece meses. Los dioses idearon un plan para rescatar a Ares, y Artemisa se ofreció para seducir a Oto. Sin embargo, Ecialte sintió celos y los hermanos arrojaron sus lanzas, matándose el uno al otro mientras Artemisa se transformaba en una sierva y escapaba. En otro mito, Artemisa sorprendió a Calisto, una cazadora acompañante de Artemisa. Estaba bañándose en un río y descubrió que estaba embarazada. Calisto confesó que era culpa de Zeus, quien la había seducido transformándose en la diosa, enfadada por la respuesta. Artemisa transformó a Calisto en una Osa y la expulsó de su cortejo. En el mito de Alfeo y Aretuza, Alfeo, un dios del río, estaba enamorado de Artemisa y decidió raptarla. Sin embargo, sospechando sus motivos, Artemisa cubrió su rostro con barro para que no la reconociera y se transformó en una fuente para socorrer a Aretuza, una ninfa de Artemisa. Otros mitos en los que Artemisa participa incluyen la historia de Búfago, un semidios que intentó violarla y fue asesinado por la diosa, y la historia del jabalí de Calidón. En la que Artemisa soltó al jabalí más grande y feroz imaginable en los alrededores de Calidón, en respuesta al olvido del rey Eneo de incluirla en sus ofrendas anuales. Además, Artemisa cuidó y amamantó a Atalanta, la hija abandonada de Esqueneo, y fue la única mujer que participó en la caza del jabalí de Calidón. Finalmente, en el mito de Aura y Jaco, la diosa de las brisas, prima de Artemisa, se entregó a Dionisio después de que Afrodita interviniera. Aura enloqueció y tuvo gemelos. Comiéndose a uno de ellos, Artemisa salvó al otro y Aura se lanzó al río Sangarios. Siendo transformada en una fuente por Zeus, el hijo salvado por Artemisa, Jaco, se convertiría en ayudante de Deméter y en guía de los misterios eleusinos. Para finalizar durante la guerra de Troya, un poderoso rey llamado Agamenón que había desafiado la autoridad de la diosa Artemisa. Agamenón había matado a un ciervo sagrado en una arboleda igualmente sagrada, y se había jactado de ser un cazador mejor que la propia diosa. Por supuesto, Artemisa no tomaría este insulto a la ligera y decidió tomar represalias contra el rey. En un momento crucial durante la preparación de la flota griega para la guerra de Troya, Artemisa calmó los vientos, el adivino Calcas. Entonces, explicó a Agamenón que la única forma de aplacar a la diosa era ofrecer a su hija, Ifigenia, como sacrificio. Artemisa, compadecida por la joven, sustituyó a Ifigenia por un ternero en el altar. Sin embargo, Artemisa no olvidó el desprecio que Agamenón había mostrado hacia ella y decidió tomar a Ifigenia consigo para que se convirtiera en su sacerdotisa, en Tauride, en Crimea. Durante la guerra de Troya, Artemisa se puso del lado de los troyanos porque su hermano Apolo era el patrón de la ciudad. Esto no pasó desapercibido para los demás dioses, y pronto los bandos en conflicto comenzaron a recibir el apoyo divino. Era y Artemisa no estaban de acuerdo en cuanto a que bando debía ganar, y esto llevó a una confrontación en la que Era golpeó a Artemisa en los oídos con su propia aljaba, haciendo que perdiera sus flechas. Artemisa huyó llorando hacia Zeus, mientras que Leto recogió el arco y las flechas caídas. Espero que te haya gustado el video y conocer sus mitos de la diosa Artemisa. No olvides suscribirte y comentar, o dejar tu like para tener más contenido. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta luego. Chau.